Preguntarte tú el año pasado nos dijiste que como ritual tenías antes de cada noche escuchar música oriental ¿Este año sigue el mismo ritual? ¿Hay algún cambio? No, sí, tengo una... yo uso Tidal, que es la... claro, no se puede usar Tidal, mañoso no Y ahí tengo todas las canciones de un gallo que me gusta mucho que se llama Krishna Das Y canta como mantras Y yo siempre lo escucho, me encanta Ahora, no quiere decir que a lo mejor este año no haga un cambio, pero me gusta mucho como conectarme con eso También el año pasado Ivete peló un poquito, dijo en la trilla que no había salido muy bien la cueca, ¿te has preparado un poquito? Oye, viento, es que lo que pasa es que cuando a uno te ponen a bailar después de los campeones nacionales de cueca Puta, es muy difícil, como es como el Lagos Beber Claro, y es como que te pongan a correr después de Usain Bolt, es como... Si vas a salir, ven, que bueno Pero la cueca hay que sentir en el corazón Si algo aprendimos el año pasado, es que la cueca hay que sentirla A veces la gente dice, no, yo no sé bailar cueca Sal, siéntela, vívela ¿Qué importa? Si la cueca es de todos nosotros, hay que vivirla